La, 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 la chamba mania Juanito Life Acompañando, vamos a invitarlos a bailar Esa es la cumbia super buenota Como le gusta, como le gusta Al amigo DJ Guion Esa noche, vamos a bailar La cumbia super buenota porque esta bien buenota Arrampen las reglas Hagamos historia Baila, 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 baila La cumbia duerma, baila la música Ahora La cumbia super buenota A mover las patas, mi niño no te duerma Baila, 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 baila Baila, baila, baila Sonido super rookie Sonido zamboray Donde quiera Que se encuentre Hasta cielo lo que madrazo Sonido zamboray Salud zamboray Salud zamboray Salud zamboray Aguatigo Aguatigüe La pesta Aguatigüe Para giselle Que bonito, se escuche Que bonito suena Esta noche Greenville Greenville Sur Carolina Esta Esta grabación Se va Hasta Nueva York Y la República Mexicana Juanito Live Ahora Ya estamos en vivo A través de Facebook Live Con los tanucos Los villos del salón y famoso Bambú siempre contigo Su peluqui El saludo Para la banda del Bronxo Mayor Para el Borbo Por su manía Solecito siempre guardando la cumbia Perrona Super Luqui Solito Super Luqui Hasta para la Bobina Pérez Para Palombox Allá en Pueblita en la Bella Sí señor Para La gente de Atlanta yoria presente contigo Super Luqui Desde Atlanta yoria contigo Ay wey Que bonito se escucha la cumbia Super Buenota Para todos Para todos Matiquillos Matiquillos Los Matiquillos 6 1-9 Del More Pasando esta noche Para el famoso Marcos Adrián Aparte de Matrias Entre luces y cables y bocinas Llegamos a Tutu Camila Representando Todos los Matitos Opes Apoyando al Super Luqui Con la rueda de Habla Corazón y Tema de Ecuador Lo que madrasa Super Luqui Ahí están para la chica del negro Qué bonito baila la chica del negro Ay Dios mío Ay Dios mío Va a ser muy esa noche Perdón para ti ya es Dios Qué bonito baila Tía es Dios Para Paola Villegas Para este parte de su mamá Para Rubí Rosas Ay Paola Villegas Ahora Saludos a la gente de Pensimania Próximamente Niño y hoy en Pensimania Filadelfia Nueva York Yeltsi Con sonido Super Luqui Juntos Esta noche Para Gustavo Miriam Sequino Filadelfia Para Amigo Chucho A mover las patas Mi Chucho Y su novia Su esposa Ay Dios mío Te lo estoy cuidando No baila Con nadie No lo dejo bailar A Chucho Oye Hoy en Super Luqui En esas ganchas Con la segunda salsa Ahorita miren la salsa Para Chucho En Gotlo Congas Esa vez Échale mi Chucho Cantaditos Los Marios Luis El sonido Yaqui Échale Yaqui Ahora Ahí se llama La Chica de Flores Ay Dios mío La Chica de Flores La Chiveas La Chiveas A mover las patas Ya se llama la cumbia Ya se llama la cumbia Ahí queda un numerito Para ustedes que nos acompañan En este programa social El sonido Que traspasa Fronteras Super Luqui Super Luqui Super Luqui Super Luqui La Chica de Flores